Y aquí vamos de nuevo, buscándonos con la mirada, buscándonos la vida que tú ya tienes ocupada, creando maneras de decirnos te quiero sin una palabra. Yo no quiero ofenderla ni pretendo arriesgarla, pero lo que siento superan mis ganas de tomarla entre mis brazos, de quererlo todo por una mirada. Un caballero que sueña con ella, que impregna su aroma, cuando ellos se encuentran, se miran de lejos y el mundo se frena, amantes prohibidos de casas ajenas, como un caballero olvidó su nombre. Cuando nos presentas.